Esta mañana nos acompañan aproximadamente 3.000 mujeres Estamos en esta tercera edición McDonald's 5K Las mujeres podemos 3, 2, 1, vamos Tanto a la cultura, Brasil, Chile, Perú, Panamá, Venezuela, Guadalupe, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Venezuela, Rosario, que están viviendo esta verdadera pieza Muy bonita la carrera, en realidad es muy bonito ver como mucha gente se motiva por un mismo tema y viene y corre Muy bonita, estuvo muchísima gente, me encantó este, la hidratante me fue muy bien La ruta un poco dura, pero me gustó, me gustó, me gustó Corremos las mujeres Con todo En todas las capitales del mundo Gracias See ya ¡Gracias! 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 Dispática ¡Gracias! 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 Un aplauso para Raquel y por favor División Junior Arpellería Master División en mayor fuerte deplazo también para ellas Gracias por ver el video